Una fuente en el desierto fue Jesús mi Salvador Cuando yo andaba perdido en los plazeres del mar Sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar Sin encontrar un amigo que me pudiera salvar Bendito Samaritano, tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas de mi pobre corazón Donde vendaron mi alma de las heridas del mar Donde bebí el agua fresca de la fuente eternal Pecador adormentado, mira hoy hacia la cruz Donde te espera el cordero para darte la salud No resistas mi amado, dale hoy tu corazón Él cambiará tu desierto por eterna salvación Bendito Samaritano, tú me llevaste al mesón Donde atendieron las quejas de mi pobre corazón ¿Dónde vendaron mi alma de las heridas del mar? ¿Dónde bebí el agua fresca de la fuente eternal?